Llevaba un tiempo queriendo hacer este vídeo, pero lo estaba dejando como diciendo, bueno, a ver hasta dónde llega, a ver hasta dónde llega. Es que todas las semanas, nuevo récord histórico del precio de la luz, nuevo récord histórico del precio de la luz, pero ¿quién me viene a leer los contadores? ¿Usain Bolt? ¿Te acuerdas cuando eras pequeño que dejabas las luces de casa encendidas y luego tu madre iba por el pasillo apagando interruptores diciendo, madre mía, todas las luces de la casa encendidas, madre mía, suerte has tenido que no estuviera al mismo precio que ahora, porque si no hace años tu madre te hubiera pegado un tiro. Si es que ya no nos pueden apretar más, si tengo la Playstation enchufada a una vela, estoy aspirando a la casa con un abanico, ahí tengo a la rumba de baja por depresión. ¿Y el alcalde de Vigo qué va a hacer este año? Yo creo que su madre va a ir por toda la ciudad aflojando bombillas diciendo, madre mía, todas encendidas, madre mía, madre mía. Si es que hemos cambiado hasta los horarios y tampoco ayuda, ¿qué va a ser lo siguiente? ¿Una lavadora a pedales? Ah claro, por eso siempre ganaba contador. Por cierto, ¿las tiendas del Primor cuánto pagan de recibo al mes? ¿Sabes qué tiendas son, no? Que entras y te pones moreno. Que en la puerta, en vez de gel hidroalcohólico, te echan un chorrito de Nivea. Ojo, y no solo eso, ¿la gasolina? ¿Qué está pasando? Que tú vas a la gasolinera y ya está más cara la gasolina que los donetes. Que mira que era difícil, eh, porque los donetes en la gasolinera siempre han estado a precio de Percebe. Voy el otro día a la gasolinera y me dice, lleno, digo, ¿quién te crees que soy? Amancio Ortega. Mi coche está más tiempo en la reserva que un indio Cherokee. Eché el otro día 20 euros con la luz roja parpadeando y cuando arranqué seguía en reserva. Digo, ¿pero qué tengo yo ahora? ¿Un tanque de la Segunda Guerra Mundial o qué? Y es que nos están volviendo locos. Pues me voy a comprar un coche de gasolina. Uy, con lo cara que está, tú estás loco. Pues igual me pillo uno de gasoil. De gasoil con lo que contamina. Además, va a desaparecer. Pues fíjate que igual me pillo uno eléctrico. ¡Ja! Uno eléctrico con lo que está subiendo la luz. ¿Sabes qué? Me voy a comprar un caballo. ¡Un caballo! Ay, porra animal, con lo que va a sufrir. ¿Sabes lo que voy a hacer? A partir de ahora voy a ir a trabajar montado encima de los lomos de tu puta madre. Ni eléctrico, ni gasolina, ni gasoil. Te digo yo que al final acabamos como los pica piedra, sacando los pies por debajo. Y seguro que hay gente que dice ¡Ay, mi coche, qué poco consume! Bueno, seguro que así por lo menos llegamos a los 10.000 pasos diarios. Seguro.